La ecuación del plano que contiene a la línea recta y nos dan esta ecuación de la línea recta y que es perpendicular al plano que contiene a las líneas rectas y otra vez nos dan sus ecuaciones, tenemos x entre 3 igual a y entre 4 igual a z entre 2 y también tenemos la ecuación x entre 4 igual a y entre 2 igual a z entre 3, estas dos son líneas y nos preguntan cuál es esa ecuación, muy bien. Entonces, sólo para tener muy claro qué es lo que estamos haciendo, voy a hacer algunos dibujos de cómo se ven todos estos planos. Entonces, primero el plano que queremos encontrar, digamos, más o menos puede que se vea así, por supuesto no voy a hacer, digamos, no, ni siquiera voy a poner los ejes en el espacio porque realmente no los necesito, sólo quiero visualizar qué es lo que estamos haciendo, entonces este es el plano que queremos encontrar y nos dicen que este plano contiene a una línea. Ahora, a partir de este momento voy a utilizar notación vectorial porque al menos en mi cabeza queda muchísimo más claro cómo manipular estos objetos geométricos y además de que es más fácil trabajar con ellos, ok. Digo, por supuesto puede haber otras formas, ok, quizás, no sé, de forma algebraica o qué sé yo, pero al menos de forma vectorial se entiende muy bien qué es lo que vamos a hacer. Entonces, notemos que la línea que subrayé de rojo está contenida, en particular si x, y, y, z son 0, entonces se cumple esta ecuación. Así que el 0, x igual a 0, igual a y, bueno, cuando x es 0, y es 0 y z también es 0, se cumple la ecuación y además está en el plano, entonces ahí está el 0, ok, de hecho vamos a ponerle que este es el 0, 0, 0, pueden pensarlo como vector de posición o en fin. Y nos dicen que debe estar contenida esta línea. Ahora, fijémonos que si x es 2, entonces 2 entre 2 es 1 y por lo tanto y tiene que ser 3 y z tiene que ser 4, ¿verdad? Para que todos nos den 1. Entonces el punto 2, 3, 4, digamos que sea este, el punto 2, 3, 4, está sobre el plano y si está la línea, entonces están todos los puntos que conectan al 0 con el 2, 3, 4. Muy bien, ups, todos estos puntos, si nos vamos bien derechito porque la línea es recta, todos estos más o menos, digo, ok, quizás si los pintamos un poco más derechitos, todos estos puntos están sobre esta línea. Muy bien, entonces realmente el vector que apunta de 0 al 2, 3, 4, aquí me falta cerrar, está contenido en el plano, todo este vector posición. Muy bien, ahora bien, también tenemos que pintar un plano que es ortogonal a este o es perpendicular y que contiene estas líneas. Entonces pensemos en un plano perpendicular, muy bien, digamos algo así, digamos algo así, más o menos, ok, más o menos así, exacto, y aquí es en donde intersecta el plano a este amarillo y este se sigue de forma perpendicular hacia abajo y hacia arriba. Muy bien, ahí tenemos más o menos una imagen de qué es lo que estamos haciendo y contiene estas líneas, la línea que pasa por algún punto, digamos, si x es 3, entonces 3 entre 3 es 1 y eso nos obliga a que y es 4 y z es 2. Muy bien, entonces si eso pasa, aquí voy a tener, digamos, el punto 3, 4, 2, muy bien, y toda esta línea azul que estoy pintando va a estar contenida en nuestro plano blanco. También eso va a ocurrir si yo me tomo el punto, por ejemplo, si x es 4, entonces y tiene que ser 2 y z tiene que ser 3, entonces digamos que sea, por ejemplo, este punto de aquí, el 4, 2, 3, ¿verdad? 4, 2, 3, y toda esta línea debe estar contenida en este plano, muy bien, entonces si utilizamos la notación vectorial, este vector yo lo puedo expresar como 2i más 3j más 4k, donde i, j y k son nuestros elementos de la base canónica, son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Muy bien, y este digamos, vamos a llamarle a este vector a, entonces lo que voy a hacer con este vector a, si nos damos cuenta, este está contenido en el plano, entonces si encuentro yo otro plano, perdón, otro vector contenido en el plano amarillo, entonces puedo encontrar un producto, un vector que sea normal, es decir, que sea perpendicular al plano, y entonces la ecuación del plano quedará dado en el producto punto de ese vector normal con el resto. Si esto a lo mejor no tiene sentido para ti, más o menos quedará más claro a medida que vayamos avanzando. Pero una vez que ya tenemos estos dos vectores, que por cierto están contenidos en el plano, este, este vector dirección o este vector posición, digamos, a este vamos a llamarle, vamos a llamarle b, ok, este es el b, es igual al 4i más 2j más 3k, ok, este es el vector b, y al otro vamos a llamarle el vector c, el vector c es igual al 3i más 4j más 2k, muy bien, y por supuesto recordemos que nuestro objetivo es encontrar la ecuación del plano amarillo, muy bien, entonces ahora que ya tenemos b y c, lo que nosotros podemos hacer es, vamos a recordar la estrategia, necesitamos encontrar un vector que sea ortogonal a ellos, es decir, que sea perpendicular, un vector que sea perpendicular a ellos necesariamente va a quedar aquí contenido, por ejemplo, este de aquí, que le vamos a llamar d. Si ya tengo un vector d que está contenido en el plano amarillo, puedo hacer el producto punto, perdón, el producto cruz con este a que ya tenía, ambos están en el plano y eso me dará un vector que es perpendicular a estos dos y por lo tanto es un vector normal al plano y entonces ya podremos tener nuestra ecuación que nos piden, muy bien, entonces el objetivo por ahorita es calcular este producto cruz, b cruz c, b cruz c y este, bueno, este es nuestro vector d, ¿verdad? el que dijimos que va a estar dentro del plano amarillo, porque es, este vector d va a ser perpendicular a estos dos. Si no recuerdas muy bien que es el producto cruz, te recomiendo que lo visites en nuestras listas de álgebra lineal. Muy bien, ahora que tenemos el vector d y sabemos cómo calcularlo, pues hay que hacerlo, esto se calcula como si fuera un determinante donde aquí ponemos i, j y k, a, muy bien, y calculamos el determinante, ponemos en el primer renglón, los, digamos las coordenadas de b, que es 4, 2, 3, 4, 2 y 3 y después ponemos las coordenadas de c, que es 3, 4, 2 y calculamos este determinante, vamos a ver qué nos da, entonces nuestro vector d será igual a, si nos tomamos i, quitamos su, su renglón y su columna y nos queda esta sub matriz y calculamos el determinante, 2 por 2 es 4, menos 3 por 4, 12, que 12, más bien, sería 4 menos 12 son menos 8 y esto queda en el vector i. Y ahora tomamos j, que va a llevar un menos, ¿verdad? Quitamos columna y renglón y nos queda el determinante de 4, 4, 3, 3 y 2 y esto es 4 por 2 son 8, menos 3 por 3 que son 9, entonces queda 8 menos 9 es menos 1, pero con este menos que llevábamos nos queda más, ¿verdad? Recuerden que el signo hay que cambiarlo cuando saltamos, digamos, esta posición. Y ahora nos toca con el vector k, quitamos renglón y columna y nos queda 4 por 4, 16, menos 2 por 3 que son 6, esto nos da simplemente 10k. Muy bien, y ya tenemos nuestro vector d, ahora lo que tenemos que hacer para encontrar un vector que sea normal al plano amarillo, es hacer el producto cruz entre d y a y eso nos da un vector aquí, digamos, que se va a llamar n de normal. Ahora bien, vamos a calcular esto, necesitamos calcular d cruz a, que este es nuestro vector que vamos a llamar n y esto lo podemos calcular de la misma forma, tomamos el determinante, tomamos a i, j y a k, muy bien, tomamos ese determinante, aquí ponemos las coordenadas de d, las coordenadas de d son menos 8, aquí están, ¿verdad? 1 y 10 y ahora tomamos también las coordenadas de a, que son 2, 3 y 4. Entonces, lo único que nos falta es calcular este producto cruz, o más bien este, ya sería este determinante, eso nos da n, que es un vector ortogonal o perpendicular a nuestro plano amarillo, y entonces este, como es un vector normal, al hacer el producto punto con cualquiera que esté en el plano, nos debe dar 0, muy bien, y de hecho voy a continuar todas estas cuentitas en el próximo video, porque tampoco quiero que se hagan muy largos, así que nos vemos en el próximo video para terminar este problema.